¡A la fecha nunca se me ha quitado la emoción de volar! La verdad es una sensación que no se puede explicar con palabras. Este 15 de noviembre se conmemora el Día del Piloto Aviador en México. Una fecha marcada en el calendario para reconocer a hombres y mujeres de gran valor que día con día entregan lo mejor de ellos por el bienestar de su país. Es algo muy bonito a mí. En lo personal me gusta mucho la vista, lo que muchas, muchas personas no pueden ver, ¿verdad? Esta importante celebración no podía pasar desapercibida y en la base aérea militar lo festejaron con orgullo y honor. Hoy, nuestra nación hace muestra de respeto y orgullo a todos aquellos que a lo largo de la historia, con la pericia, sacrificio y temple característicos de los pilotos aviadores militares, han formado la imagen de guerrero azteca, las águilas de la náhuac. Externando que seguiremos sumando voluntades junto a nuestros compañeros del Ejército, Armada y Guardia Nacional para contribuir al bienestar del pueblo mexicano y salvaguardar desde el cielo la integridad del territorio nacional, guiados por el honor, valor y lealtad. Es algo muy bonito que se reconozca nuestro trabajo. No tengo, definitivamente, porque creo que no muchas personas se atreven, incluso no muchos son capaces de vencer ese miedo que mencionábamos a un principio. O sea, yo creo que todos lo sentimos, pero no todos alcanzan a vencer esa, pues sí, esa incertidumbre. No tener miedo es una tarea imposible, pero sí afrontarlo, es decir, sale, tal vez pueda sentir ahorita una sensación de incertidumbre al momento de subirme a una aeronave, pero no hacerla como un ancla en nuestra vida. Debe de ser primordial nosotros perseguir nuestros sueños aún a pesar de nuestras sensaciones de miedo e incertidumbre. Con imágenes de Fausto Contreras, Fernando Núñez, Quiero TV.